hey buenas chicos y chicas bienvenidos a mi canal esta vez os traigo mi top 5 juegos clásicos que deberían hacer un remake para la nueva generación el que no sepa lo que significa remake es coger un juego clásico y hacerlo desde cero con los gráficos de nueva generación vamos con gráficos de nueva generación pero antes de empezar tengo que saludar a uno de mis suscriptores que me lo pidieron tomás gamer saludado estás ahora sí empezamos con el top 5 aquí os traigo el primero super mario 64 o menudo juegazo chavales para mí uno de los mejores juegos de plataformas de mario pues aquí no le encantaría ver este juego en hd por ejemplo para la wii u un remake de este juego con los gráficos de wii u sería una auténtica pasada chavales ojalá los acasen porque para mí es uno de los mejores juegos de mario que he jugado en mi vida pasamos al siguiente que deberían hacer un remake para la nueva generación y es grande foto san andreas ojo uno de los mejores grandes fotos que he jugado en mi vida chavales madre mía chavales imaginaros este juego con gráficos de ps4 y xbox one no sería una auténtica pasada ver un remake de este juego para la nueva generación y vamos a fripar chavales madre mía en serio si en su época ya me gustó imaginaros con gráficos de ps4 iba a ser la hostia chavales por favor rockstar haz un remake de grandes fotos san andreas pasamos al siguiente que deberían hacer un remake para la nueva generación y sería metal gear solid uno madre mía la joya de playstation 1 uno de los mejores juegos de metal gear solid pues imaginaros madre mía la historia de metal gear solid con gráficos de ps4 eso iba a ser la bomba chavales no hace no hace mucho salió una noticia de que idio kochima se planteaba hacer un remake de este juego imaginaros este juego con los gráficos de ps4 boa chavales boa chavales eso sería una obra maestra en serio pojo boa sería alucinante chavales ojalá saliese ojalá pasamos al siguiente que deberían hacer un remake para la nueva generación y sería resident evil 2 boa chavales ya en su época el primer resident evil el 1 salió el remake para la gamecube no sé si los sabéis chavales pero boa o sea fue alucinante con unos gráficos boa increíble chavales pues aquí no le gustaría que hiciesen un remake del resident evil 2 madre mía o imaginaros chavales con los gráficos de ps4 en la historia de resident evil 2 eso iba a ser la bomba chavales la bomba madre mía en serio y vamos a alucinar chavales en serio con los gráficos de ps4 madre mía posiblemente para mí resident evil 2 es uno de los mejores juegos de resident evil pues eso imaginaros con el apartado gráfico de ps4 iba a ser la bomba chavales la bomba y pasamos al último del top 5 que deberían hacer un remake y es final fantasy 7 chavales quien no de vosotros quiere que hagan un remake del final fantasy 7 posiblemente uno de los mejores juegos de final fantasy madre mía por favor tenéis que hacer un remake para la ps4 madre mía se iba a vender como un chorro chavales imaginaros esta historia esta obra maestra chavales con gráficos de ps4 madre mía madre mía sólo de pensarlo bueno casi me desmayo en serio quiero un remake del final fantasy 7 joder pues hasta aquí mi top 5 de juegos clásicos que deberían hacer un remake si os ha gustado por favor dale like comparte y suscríbete para más venga chicos un fuerte abrazo adiós adiós